Él va a presentar hoy un desfile y, bueno, además de ser un gran amigo, soy súper pendente y siempre me apoya y yo también aquí me apoyo. ¿Cómo has estado, Mari? Cuéntanos. ¡Bien! ¿Cómo has estado en este momento, en esta etapa en casa? Feliz, extrañándolos mucho, pero bien, ahí explotando al máximo mi papel de mamá y pues contenta, ¿no? En casa, seguimos de repente viajando, pero afortunadamente sano, va todo muy bien caminando. Gracias a Dios. Oye, ¿ya viste las estrellas? ¿Qué piensas de lo que está pasando? De todo lo que han vivido ahora en la segunda temporada. Oye, hay parejas muy fuertes. Amo a Lachupitos y a Linda O'Brien, ¿no? Le ponen un toque muy especial. También veo cómo evolucionan lo que decían el otro día de Agustín Arana, que ahí le mandaron saludos a los jueces, me da mucha emoción. Sujei también le gusta cómo evoluciona. Bueno, Pia y Moi, qué bárbaros. O sea, sí, sí soy fan y sí los he seguido y me encanta. Y, oye, qué bueno que no me toque esta temporada porque está muy fuerte. Oye, siendo siempre tan activa, ¿no estás habita un poco desesperada en la casa? ¿Disfrutando de los hijos? Pues fíjate que está más difícil estar en la casa todo el día de mi mamá porque sí se necesitaba mucha paciencia. Afortunadamente ya regresaron por completo a clases, ¿no? Pero cuando sí estaban en línea hicieron una locura. Llévalas acá ahora en línea, ahora esto. Pero feliz, ¿eh? Me encanta poder sumar para mis hijas. Y sí, de repente sí extraño mucho trabajar. Pero bueno, poco a poco y también de repente están con descansos. La posibilidad también de, ahorita se hace el modelaje también, ¿no, Marisol? O sea, ¿te estás dando un pequeño de tiempo para continuar con esa carrera y con esa faceta? Pues estamos, digamos, haciendo un poquito de todo. De repente fotos, eventos, o sea, no me gusta dejar por completo de trabajar. Y poco a poco voy retomando más mis actividades que eso me hace muy feliz. Venga, gracias. Benito va a ir a Dubái a presentar su colección. No te va a invitar, no te va a llevar para ello. Pues lo voy a reclamar.